¡Hola! ¿Qué tal amigos de El Capitalino? ¿Cómo están? La verdad yo estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos a un gran invitado. No solo eso, sino que también la Escuela de Periodismo Carlos Septién nos abrió sus puertas y nos trajo un personaje que va desde el mundo de la animación hasta la vida real. Él es Andrew. Hola Andrew, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado de hacer esta entrevista con ustedes. Creo que ya se dieron cuenta que es el papucho de TikTok. Cuéntame, ¿cómo te sientes ahorita que te hiciste viral por este personaje tan icónico de Sphere 2? Pues la verdad muy contento. Era algo que no me esperaba. Yo soy creador de contenido ya hace un rato, varios años. Todo empieza a raíz de que empiezo a hacer videos en TikTok con mi voz. Me encuentro con un audio que me dice La gente se confunde con el sonido de tu voz porque no concuerda con la percepción que tienen de tu físico. Se escuchó un espacio y solo dije como, hey, hola. Y se hizo muy viral ese video. Me pedían que hiciera más videos hablando. Un día me topo con este comentario que decía Su voz se parece a la voz de Doris, de la hermana extra más fea de Shrek. Se llama Doris, porque mucha gente no lo sabe. Y dije, claro, o sea, recuerdo que en la escuela me divertía mucho con amigos imitando voces de personajes. Y una de las voces que imitaba era la de Doris, la hermana extra más fea. Y hice el diálogo más icónico que tiene ella, que es, bromeas, es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Que se lo dice al príncipe cantador porque está enamorada del príncipe cantador siempre. Entonces, se vuelve muy viral. Empiezo a jugar más con ese personaje. A la gente le gusta mucho. Como que le tienen un cariño muy grande a Doris. Y siento que es un personaje que en su momento, cuando las películas de Shrek estaban en su auge, cuando salieron, como que pasaba un poco desapercibido. Y siento que es un referente muy importante de la comunidad, de mi comunidad, de la comunidad, y sobre todo de la comunidad trans. Entonces, más allá de solo divertirme haciendo el personaje, siento que también es un referente y un personaje que da mucha visibilidad. Entonces, pues yo me divierto mucho haciendo a Doris. Y siento que de alguna manera también aporta y ayuda y da un mensaje positivo para toda la comunidad. Cuando te diste cuenta que te parecías a este personaje y que empezaste a actuar y a vestirte como él, ¿cómo soportaste el hate que hay tanto en redes sociales y más en la plataforma de TikTok? Claro, mira, es parte de. La verdad es que es algo que de repente platico con amigos creadores de contenido y ya llega un punto en el que estás tan acostumbrado a que hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que te lleve la contraria o que no esté de acuerdo o que critique lo que estás haciendo. Evidentemente siempre trato de hacer las cosas bien y de dar un mensaje positivo. ¿Cómo lidio con el hate? Realmente trato de no darle importancia y darle más cabida a los mensajes de amor y a las cosas positivas y no enfocarme tanto en el odio porque siento que el odio genera más odio. Entonces, no me clavo, trato de no contestar ese tipo de mensajes o darles la vuelta, tratar de educar, informar, si hay un tema de homofobia o de discriminación o de una crítica como más grave, si tratar de educar y darle la vuelta de alguna manera, informar, también hay veces que la gente se da cuenta en los mismos comentarios, cuando respondes no con odio o con enojo y sino con esa tranquilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Es que no está bien que pienses así. La gente se da cuenta y de repente dice, tienes razón, me equivoqué, ¿sabes? Entonces, mejor enfoquémonos en los mensajes de amor, en dar visibilidad y mensajes positivos y dejemos el odio de lado. Y considero que tienes una gran responsabilidad por el número de seguidores que tienes, ¿no? Porque son muchos. Y pues dar un mensaje a ver si se puede comprender de otra forma. Y creo que ahí es donde es el verdadero reto, ¿no? Sí, claro, completamente. Y cada día las cosas crecen más y más gente llega a mí y a lo que hago. Entonces, se pone una responsabilidad aún más grande cada vez. Y ya está muy cerca la marcha. ¿Estarías o te gustaría, por ejemplo, irte vestido de Doris? Estaría increíble. Creo que sería una locura. Creo que a mucha gente le gustaría ver por ahí como la hermanastra. Pero también pienso en que también soy yo. Bueno, y es un momento para mí, me explico, para Andrew y para lo que soy y lo que represento y mi libertad. Entonces, no estaría de más, a lo mejor en algún momento hacer algo, pero sí me gustaría también estar como Andrew y presenciar ese día que es muy especial. Oye, y centrándonos un poquito en este tema de los personajes, invitas a otro porque vi que estuviste jugando con Helio. Y te sale la voz de Isma, el gatito, de las locuras del emperador. Exacto. ¿Te sale otra? ¿Cuál me podría salir? Híjole, es muy complicado. Antes podía ser más voces, pero llegó un momento en el que me cambió la voz. Entonces, ya solo hago como voces de personajes que tienen la voz muy grave. Pero una vez me pidieron que hiciera a Toretto de Rápidos y Furiosos. Y te sale todavía la poesía. Pues no recuerdo bien cómo era la línea. Era como, el dinero viene y va. Es un busco. Ah, se me fue. El dinero viene y va, pero no sé qué, bla, bla, bla. Salud, familia. Y entonces ya, la familia es primero. Entonces, pues les gusta mucho que juegue con mi voz. Entonces, como te dije, trato de dar también un mensaje positivo. No solo imitar y jugar, sino también, pues, por medio de mi voz, de repente dar un buen mensaje. De repente hay gente que me pide audios como para tratar de ayudarlos con algo. En la conferencia comenté que en algún momento una chica me pidió que hiciera un audio porque muchas veces se sienten inseguros, inseguras en el transporte público. Entonces, lo único que dije fue como, hey, ya me llegó tu ubicación. Estoy súper pendiente de cuándo vayas a llegar. Avísame cómo vas, bla, 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 bla. Y es un audio que mucha gente me ha comentado que ha puesto, de repente se siente insegura, por ejemplo, en un taxi. Y se están yendo por otro lado. Lo ponen y como que no se va más. Una vez una chica se acercó a mi abrazo y me dijo, por el audio que hiciste, no pasó algo más grave, me explico. Entonces, pues, trato de hacer las cosas bien y ayudar de alguna manera. Con lo que hago, compartiendo mis experiencias, mis vivencias, mi vida con mi pareja. Para, pues sí, visibilizar y de alguna manera ayudar a alguien que se sienta perdido, perdida, perdida y que sea feliz. Se complementa como persona para demostrar quién es Andro, ¿no? Totalmente, sí, lo refuerza. ¿Y te gustaría trabajar en doblaje en algún momento de tu vida? Es muy loco porque a raíz de todo lo que ha pasado en redes sociales con mi voz, siempre la gente me dijo, cuando estaba en la música, iba a entrevistas en radio y los locutores me decían, me vas a quitar la chamba, ¿sabes? Y yo solo iba a entrevista a promocionar música y me decían, deberías de ser locutor, deberías de ser doblaje. Y son cosas que de repente te dice la gente y te entran por uno y te salen por el otro y no lo llevas a la práctica. Y sí, dije en algún momento, estaría cool incursionar en ese mundo, pero no era como mi main goal, como mi meta principal. Entonces, empieza a pasar todo lo de redes y muy contento porque me ha abierto las puertas. Allí he empezado a trabajar en cosas de doblaje, le he abierto las puertas a Doris, he trabajado para Netflix, me ha contratado como Doris para presentar estrenos, ya hice algunas cosas de voz también. Entonces, muy loco también las puertas que te puede abrir las redes sociales y hay muchas posibilidades. Y dentro de todas esas es, como te dije, la meta principal es dar un buen mensaje y dar visibilidad a mi comunidad. Pues muchísimas gracias, Andrew, por darnos este espacio. Y recuerden, amigos... Brumeas. Es un papucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye.